hola chicos que tal muy bonita noche bienvenidos una vez más a este su canal a este su espacio bienvenidos sean siéntanse como en casa el día de hoy tenemos un vídeo muy padre este antes de seguir viendo el vídeo ya saben regálenos su like regálenos su suscripción si son nuevos bienvenidos se van a les va a gustar mucho el canal déjenos un comentario compartan el contenido activen campanita de notificaciones para que cada que subamos un vídeo youtube les notifique les pongan una campanita de que acabamos de subir un vídeo pues chicos hoy es día sábado lo prometido es deuda tenemos nuestra venta directa en este vídeo todo lo que veas aquí en este vídeo está para venta directa yo soy tu proveedora directa de todo lo que vas a ver el día de hoy y este va a estar cargado en nuestros dos números de contacto que es el de israel que es mi hermano y en el mío chicos a partir de las 10 de la mañana ya va a estar actualizado todo el catálogo y ahí mismo en el whatsapp les sugerimos que nos manden por whatsapp su su carrito ya saben seleccionan sus productos producto tras producto tras producto y este y no lo envían de hecho mi hermano trae el catálogo a ver si les puedo enseñar a los que no saben cómo no lo manden vale para que no llegue ya una vez que recibimos nosotros su carrito les surtimos su pedido chicos y nos tienen que hacer su depósito para que este se les aparte su mercancía y se les pueda enviar toda esta mercancía chicos va a estar disponible para envío inmediato toda absolutamente todo lo que van a ver está disponible para envío inmediato estamos haciendo entregas personales en metro pantitlán y sobre la calle de lo que es peña y peña les podemos entregar dentro de la plaza número 17 o hay en lo que es la esquina de el carmen y peña más hay algunos clientes que vienen a nuestra ubicación hasta acá vienen por sus productos también es válido si gustas venir tú directamente a nuestra ubicación por tu mercancía también lo puedes hacer si gustas mandar tu didi tu uber también lo puedes hacer no hay ningún problema y de ahí pues todos los envíos casi todos son para para envíos va este pero eso sí chicos les solicito y les pido de la manera más atenta que nos manden carritos solamente las personas que realmente necesiten la mercancía que realmente vayan a hacer su depósito en este mismo día que es el sábado para que se le respete su mercancía como les comentamos a veces recibimos muchos pedidos y nos han dejado varios pedidos votados entonces pues eso no es justo porque esa mercancía pues la puede ocupar otro cliente que realmente si la quiera vale entonces solamente manden los carritos personas que realmente chicos que realmente estén interesados porque nosotros realizamos todo un trabajo previo a partir de que recibimos su carrito pues lo surtimos hacemos lista le mandamos su nota y aparte pues cotizamos no se envío luego luego entonces por favor sale y bueno vamos a arrancarnos antes de ya ventar más el chulo voy a empezar a enseñarles los productos nuevos lo padre de la venta directa ya saben que ustedes se pueden llevar un dinosaurio una dona una muñequita o sea no los estamos obligando a comprar tres piezas del mismo modelo como en el centro y o por ejemplo docenas completas aquí es todo lo que vamos a ver el día de hoy se va por piezas chicos todo está por piezas su venta y nuestra venta mínima es de 800 pesos vale todo todo lo que gusten al del catálogo las piezas que quieran lo pueden adquirir pero que su venta su compra más bien dicho sea de 800 pesos en nuestra nuestra venta para que ustedes les convenga pues su pago de envío vale y bueno me voy a arrancar con los productos que tenemos el día de hoy traemos mucho de personaje juguetitos esperemos si les guste ahorita les traemos cosas bien perronas a ver qué les que les parece la mercancía que les traemos el día de volva bueno me voy a arrancar con unos legos ya saben que ahorita se viene la temporada fuerte en la que se vende mucho el juguetito mucho el lego mucho el juguete de luz todo lo que es en general juguetito ahorita traemos para ustedes estos legos que son de dinosaurios y nos gustaron porque aparte pues ya saben que el dinosaurio es bien unisex tanto para niña como para niño y el dino ahorita está también con está con fuerza el dinosaurio la cajita de legos cada cajita la tenemos para ustedes en 20 pesos verdad en 20 pesos la cajita de legos discúlpenme si luego les doy un precio yendo preguntando pero es que son muchos precios chicos y muchos productos nuevos este es para niños mayores de 3 años la cajita de legos viene así en esta presentación les voy a enseñar cómo viene pues el ego por dentro literal el ego que el dinosaurio perdón que tú ves aquí en la cajita es el lego dinosaurio que te va a salir viene así en su bolsa y es un vino grande aquí trae todas las partes para que los niños puedan armar su legito de dinosaurio están bien bonitos están bien bonitos y aparte vienen así en en cajita esto tú si lo compras para venta pues le puedes doblestear fácilmente el precio si lo compras para uso personal pues está excelente son muchos colores y modelos diferentes los que tenemos me parece que son 12 diferentes social la 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 caja viene por 12 modelos diferentes tú me pides 3 pues te vamos a mandar 3 diferentes modelos que es lo padre la cajita de legos ya saben está en 20 pesos la pieza después tenemos lo que son unas barbies nosotros ya le pusimos la barbie japonesa está bien bonita recuérdame el precio de esta 40 40 ya saben estas que tienen chicos que todas las veces que las hemos traído han sido diferentes modelos tanto estas como las japonesas de verdad como son solicitadas verdad es uno de los productos que más rápido se nos acaba porque están bien bonitas bueno vienen vienen en esta presentación de su bolsita esta es barbie japonesa pero es articulada de manitas y de piecitos vienen muy bonitos de hecho ahí mi hermano van a ver en el catálogo hasta las puso así como exhibidas con su bolsa con sus tacones miren por ejemplo está bien en su bolsita pero esa trae un trae todas traen un accesorio ya sea que traigan una bolsita o su sombrerazo vienen así bien bonitas la barbie viene de cabello largo esto está bien padre porque pues la niña las pueden peinar les pueden hacer trenzado lo que gusten viene de vestidos articulada de manos las pueden poner la forma que usen de rodillitas sus tacones también se les quitan y por ejemplo esta tiene su bolso esta tiene su bolso en el catálogo chequen las están bien padres ahí van a ver los modelos que tenemos ese es un modelito por ejemplo esta otra y bien esta viene con su sombrerazo y vieron esta viene con él con el sombrerillo igual todas todas traen su cabellito largo vienen con su vestidito y pues le queda la ropa de de una barbie normal entonces pues se lo paga lo pueden cambiar la calidad chicos está muy bonita ya les he dicho yo que a mí me gustan este tipo de muñecas que las el cuerpo las manitas y las piernas son de el plástico pues de mejor un poquito de mejor calidad porque hay unas que encaja que la carita si es de carnita pero todo lo demás es de ese plástico feo la verdad pues esas no me gustan ahí está vale van así algo así tenemos varios modelitos la de col miren esta es otra por ejemplo esta es otra de vestido azul con varios los muertos esta es la que ya vimos va se van a ir en 40 pesos están súper baratas pues de verdad están súper baratas para la calidad de la muñeca y también baratas de personaje chicos les traemos unas bellezas ahorita para la temporada del frío para lo que es la venta fuerte para los niños son productos que de hecho están en tendencia y que nosotros traemos para ustedes la vez pasada les trajimos origeras en esta ocasión les volvemos a recibir origeras pero en esta ocasión son de puro personaje chicos puro puro personaje y ahorita saben que se va a poner en súper súper fuerte ahorita me estaba diciendo mi esposo que tiene toda la razón lo de pikachu verdad ahorita va a agarrar mucha fuerza pikachu también porque me dijiste porque porque este por el anime que ya casi se acaba el anime que ya acabó no sé qué bueno el día de hoy traemos para ustedes estas bellezas de orejera son puro personaje traemos varios modelos de pikachu vean de hecho pikachu viene en más modelos viene en color chicos miren la verdad les voy a ser bien sincera hay hay esta calidad de orejeras es pues de la mejor calidad se podría decir y ahorita les voy a enseñar la diferencia entre otras que yo adquirí para una clienta esta chicos la tela el peluche súper suavecito de muy bonita calidad y aparte de personajes nosotros las vamos a tener por ustedes en 50 pesos la pieza en república de venezuela venden unas en 40 pesos chicos de personaje y les estoy diciendo para que ustedes comparen precios y calidades venden unas de personajes en 40 pesos y aparte te venden mayoría a partir de 6 piezas y la verdad la neta nada que ver vean estas o sea el peluche no está bonito la el diseño no está bonito es de la tela más sencilla o sea si hay diferentes calidad a esto a esta hasta vean el tamaño vean el tamaño chicos están súper bonitas estas yo les enseño las comparaciones de los productos y estas están preciosas tenemos por ejemplo así pikachu tenemos al osito del mickey mouse tenemos estos otros dos que son pikachu en amarillo en en café no nos podía faltar kitty que ahorita kitty está de moda tenemos este osito más kawaii ahí con su zanahoria a ver esa que viene este es de balones miren para niños o sea tenemos varios y pues vean cómo se ven este bonitas se ahorita es para los de hecho son para para niños pero también son como juveniles a mí me quedan pero hay no manches se estiran son como audífonos otra se les sube bueno miren sí miren si trae diadema dije otra que los parecen literal audífonos no me había dado cuenta de eso ya viste este está súper bien porque pues si un niño está más chiquito pues lo ajustas yo como estoy más a más este granulona les bajo ay miren qué padre qué padre ya estoy que a los máscados a los máscados no está súper bonito ahí no me había percatado de que no pues ya me he arrepentido están en 50 pesos cualquiera que les guste bueno ya chicos miren también hablando de mercancías de temporada para para ahorita el frío y la venta de la misma calidad tenemos también para ustedes bufandas chicos bufandas para los pequeños o también son juveniles a mí me quedan estas las tenemos en un costo de 45 pesos igual de calidad chicos el peluchito es súper calidad tenemos varios modelitos también miren por ejemplo es es kitty tenemos igual acá pikachu está el amarillo tenemos por acá esta del mickey mouse inclusive pues ahí están miren pueden ustedes comprarse no sea tres bufandas y tres orejeras y igual vean esta de mickey mouse en así en rosita a esto pues se las vamos a mandar surtidos bien esto está súper bien para los niños pequeñitos pues está excelente les cubre más su cuellito yo que soy más ya más rucona pues aún así se ven y de hecho se ven muy bonitas también tenemos kitty vale esto si se va surtido todo se va surtido si tú me pides cinco piezas estábamos a mandar cinco piezas diferentes vale no te puedo mandar cinco de mickey mouse o cinco de aquí no todas se van surtidos por corrida para que todos los clientes se vayan parejitos con la mercancía vale tenemos estas en 45 pesos también están hermosísimas también tenemos chicos hablando de productos de personaje tenemos estas maravillas de pues son monederos los pueden utilizar también como llaveros pero en realidad son monederitos estos tienen un costo de 20 pesos la pieza también son de pielecita de durazno de la tela súper suavecita y tenemos estos cuatro modelos para ustedes tratamos de traerle mucho el personaje porque ahorita es el personaje de disney de kitty todo esto se está vendiendo mucho son estos monederitos que también son como estilo piel de durazno están grandes bien aquí está el tamaño de mi mano son grandes y aparte también chonchitos y te caben ahí unos buenos billetes una buena lana unas buenas monedas ahorita las llaves y las pueden colgar vale ahorita que si viene el aguinaldo para que llenen los monederos ese es winnie puh tenemos este de mimi el muñequito es 3d miren le sale el muñequito ya vieron es 3d es de mimi también está bien bonito tenemos a esta son como de disney pero son bebés si se dan cuenta son la edición de los bebecitos winnie puh bebé mimi bebé tenemos al patito donald en edición de bebecito también bonitos y tenemos al este puerquito de pup se llama como piggie como se llama el puerquito de winnie puh algo así piggie no es el puerquito de winnie puh tenemos estos cuatro modelos diferentes también para ustedes estos con un costo de 20 pesitos también todo esto ya saben que va a estar cargado en el catálogo bueno después tenemos unos hermosos kits de manicure esto lo tenemos en un costo de 40 pesos chicos desde una pieza están muy bonitos tengo cuatro modelos diferentes para ustedes los enseño tenemos el modelo de la catarina tenemos este momento de catarina corta les digo que les enseño como vienen por dentro tenemos un poquito de la rana que en realidad todos están hermosos la ranota tenemos al número del puerquito también y tenemos al modelo del osito kawaii quieren ver vamos a ver la rana rene esto es un kit completito de manicure viene así de cierre chicos y aquí adentro pues trae todo el kit completo sale trae lo que son las corta uñas las tijeritas estas que te sirven para quitar lo que es este los pellejitos trae lima ya va está completito el kit y la verdad pues está bien bonito porque es de bolsillo lo puedes transportar a cualquier lado le cierras ahí y ahí está y aparte esto es de vinipier que está súper bonito están en 40 pesos 40 pesitos la pieza pues muy muy bonitos la verdad hay unos que vienen de cajita eso pues ya son versiones kawaii tenemos los cuatro modelitos y sigo con unas donas de peluche que la verdad estas también están súper hermosas de hecho esta yo no se las he visto a ningún color a ninguno 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 estas tienen un costo de 15 pesos la pieza nosotros las vamos a vender por pieza pero ahorita les voy a enseñar también la belleza son estas donitas chicos para empezar pues todo este puro peluchito los lo que es la decoración de puro personaje el chance de puro personaje estira bastante es para niñas es decir lo considero que es para niñas y este por ejemplo tenemos el monito de winnie pooh tenemos a my melody vean esta monita que es my melody está a no sé sin amor al en sin amor al chicos este es modelito de sin amor al tenemos a lo que es kitty que tampoco nos podía faltar la versión de kitty la gatita tenemos a la mimi también ya vieron es puro personaje tenemos a este que es el este creo que lo hicieron como el oso maloso el oso maloso bebé tenemos a esta conejita que también está mucho de moda está de disney en donde es de disney este es de diner no sé la verdad no la conozco y que otra moda tenemos más son seis modelos nada más sale entonces se van en 15 pesos la pieza chicos pero está muy muy bonita suelta todo el personaje se ven de cañón es tan hermosa les voy a enseñar también unas diademas dos diademas que tenemos para ustedes la primera es esta que está bien bonita esto chicos es una diadema totalmente transparente lo bonito de esta es que está rellena de lo que son este confetis o le llaman este tiene un nombre esto ya se me olvidó como le dicen pero bueno digámosle que es un confeti son totalmente todas 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 son transparentes pero lo padre es de esto trae como todos los chochitos trae esos confetis están bien bonitos las figuras que traen son corazones traen estrellitas esto literal si son como de esas chispitas que le ponen a los helados y la y todos son transparentes esta está en un costo de 18 pesos la pieza están súper bonitas me gustaron mucho para las niñas también están bien bellas hasta para uno porque ven todos los a uno le quedan de grandes también todo la transparencia se ve y los chochitos pero la verdad están muy bonitas para las para las princesas de la casa ahí está y se le mueven se le mueven ahí están bailoteando todos los los chochitos otra diadema que tenemos para ustedes que está bien me super 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 encantó está muy bonita y también ahorita para la temporada también considero que está perfecta son estas diademas chicos vienen recubiertas con una telita que es súper suavecita también como tipo piel de durazno y en la parte de acá en este lado trae lo que es su muñequito 3d y trae aplicación de chance también pero como de silicón éste las tenemos en un costo de 25 pesos chicos están hermosas la verdad no se las he visto también a ningún proveedor están geniales y tenemos varios diseños ahí hay conejos ahí hay gatitos ahí hay ositos por acá tengo más estos son animalitos kawaii tengo acá gatitos me gatitos este que es un que un osito están muy pero muy bonitas este que trae un dinosaurio un cocodrilo el cocodrilo y pues éstas se ven ahí más o menos así de este lado es donde viene el diseño también están muy bonitas luego me dicen cuando te ando enseñando a ti ahí me recuerdas a cuando era niña con cuando yo le enseñaba mis cosas voy a combinarme el día de hoy está con lo de las piñas ahí está bien muy bonitas ahí me gusta mucho está bien padre qué me quieres que enseñemos tengo estas pulseras estilo pandoras chicos éstas están bien pero bien bellas son de la marca es tales estilo estilo tienen un costo de 25 pesos la pieza chicos pero son una belleza de de pulserita les voy a enseñar algunos diseños y que tenemos para ustedes muy bonitos este estilo de pulseras pandoritas están muy padres vienen con bastante decoración los los las decoraciones ya sea que traigan mucha piedrita y vienen también los dijes bastante coloreados están muy bonitas están súper bonitas más o menos es algo así sale están en un coste de 25 la 25 pesos la pieza esta es de la de la pandora ajustable y está muy bien porque a mí me queda este más o menos algo así pero te ajusta a cualquier tamaño de de manita sale quedan algo así están súper súper bonitas muy muy bonitas y de esto pues tenemos bastantes diseños esta que les estoy enseñando por ejemplo es de arco iris así más o menos tenemos estas que que traen maripositas traen florecitas está por ejemplo trae una libélula esta parte de una correnta con muchas piedritas están súper hermosas la verdad se ven de calidad chicos se ven de calidad ya saben que nosotros siempre tratamos de traerles un poquito de calidad y se están en un costo de 25 pesos la pieza no que más tenemos otro tipo de lego también para ustedes de lo que está de moda ahorita tenemos al lego de la gatita que está de moda tenemos al lego de hello kitty en esta versión de cajita está muy pero muy bonita tenemos varias presentaciones aquí tenemos varias ediciones como la edición del parque ya sea que le salga la resbaladilla los columpios el sube y baja el puesto de dulces los columpios están muy bonitas y literal chicos la cajita trae a la kitty les voy a enseñar más o menos cómo viene y miren la verdad que trae un buen de piezas estas y traen un buen de piezas y aquí está la cabeza también es la kitty es la kitty cada bolsita trae 37 piezas y esto los tenemos en un costo de 35 pesos están a muy muy buen precio porque éste los he visto más caros en otros lados y aparte el personaje es lo que está ahorita de moda la de lo que es este están muy bonitas entonces miren por ejemplo aquí están varias lesiones y aquí atrás aparecen todos los modelos que tenemos para ustedes toda la adición de los modelos sale son varios ahí está la otra carita miren aquí está la carita la que éste ya se los enseñe creo que esta es es que miren la la kitty que les va a salir la cara es esta que viene aquí en la caja es la carita de la quita que les va a salir esta trae una banda y en el pel en la cabeza también vamos a verificar si es verídica la información que están y si es verídica porque esta es la kitty que está aquí en la caja la quita aquí con su bandita es la que les va a salir ya vieron o sea es el mismo diseño donde están en un costo de 35 pesos la pieza está muy pero muy bonitos ahí están este me sigo con no chicos lo que sigue se van a morir con lo que sigue los guardamos al final bueno si les voy a dar una sopresilla tenemos estas donitas también de peluchitos están bien bonitas les voy a decir porque se tienen un costo de 10 pesos pues esta es la dona de tipo scrunch chicos pero es de peluchón esto es para que tú le hagas un chongo a la niña o a ti misma y lo que le va a salir volando va a ser la parte de la coronita están muy pero muy bonitas la coronita viene repleta de pura piedrita o sea ya nada más te hace el chongazo y te va a volar lo que es la la coronita están hermosísimas de estas tenemos varios colores también es esta si estira bastante bien estira bastante tenemos varios colores tenemos rosas tenemos miren la negra como se ve ahí miren ya vieron cómo le bota la corona bien bonito tenemos varios colores la blanca vean está preciosa la blanca la lila están súper hermosas vale tenemos rojas estas están en 10 pesos la pieza y estos son todos los colores que tenemos tengo esta maravilla de espejos que les van a gustar muchísimo a mí me encantaron y les voy a decir algo honestamente ya como mis proveedores ya me conocen a veces me guardan productos especiales a mí luego luego llega la novedad porque son productos chicos que se acaban cañón súper rápido entonces algunos proveedores me guardan unas que otras este docenas o medias cajas de los que yo les compro y me dan los productos especiales estos espejos chicos los tenemos para ustedes en un costo de 30 pesos y les voy a decir por qué me dieron este modelo había dos modelos uno unos más opacos la el color venía más feo la verdad y estos están hermosos son como transparentes esto va a venir así en su bolsita en esta presentación y son unos espejos que los puedes utilizar para colgar en pared pero también traen base les voy a enseñar los modelos que tenemos tenemos este modelo de pingüinito tenemos este modelo de gatito también está bien bonito tenemos este que es de elefantito y tenemos este modelo de los o los o sacan el verde me gustó es que son como transparentes están muy bonitos gato elefante pingüinos a mí me gustó mucho el color que trae ese de osito mucho 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 bueno miren esto si tú tienes ahí afuera de la de la puerta de tu baño o así los puedes colgar así ya te vas a ver tú así directamente en el espejo vale lo puedes colgar así si lo quieres sobreponer en una base pues lo único que vas a hacer es tirarle esto que lo vas a sobreponer así en su base están pues de 100 chicos están muy bonitos la verdad les digo que el material es como transparentoso ahí se ve más o menos y es de forma de corazón ya vieron totalmente la formita de corazón muy bonita estos tienen un costo de 30 pesos cualquier modelo que a ustedes les guste se va a ir en 30 pesos les va otra belleza tenemos esta belleza que son gomitas en toppers están en un costo de 22 pesos cada pieza y éstas están bien padres porque vienen para niñas chicos trae 1 2 3 entre 4 y 5 gomas la cajita viene así viene con toppers chicos no lo voy a poder abrir que creen que está sellado está sellado por los dos lados pero bueno ustedes le abren de aquí sus dos este manejitas y lo abren sale trae gomas este está bien bonito por ejemplo este modelo trae como de ositos trae un osito trae un conejito trae la mochila acá abajo trae otra pieza que no le alcanza a ver qué es son unas tijeritas por ejemplo este que viene con un set como de bolsitas de cosméticos la zapatilla esta que viene más fresona que con el sombrero los lentes el labial y este es como de princesas trae la princesa trae el castillo trae un diamante estrellitas trae como entre 5 gomas 6 gomas sale y son de topper el topper es de puro acrílico tiene un costo de 22 pesos la la pieza de estas gomitas y después seguimos con ustedes con esta tira de blog de notas que también está muy bonita se la estamos dando en 75 75 esta es una planilla completita chicos trae 20 piezas de post-its que ustedes pueden vender de manera individual porque ya desde inclusive cada post y viene empaquetado individualmente y está bien bonito porque tenemos varios diseños tenemos unicornios tenemos leones estos que son cuadrados que traen así como animalitos kawaii tenemos cupcakes tenemos un pino tenemos este este miren que está genial el dinosaurio con su así pocota tenemos de corazones de gatos tenemos de arco iris este otro modelo de unicornio este que es como de nubes pensar pensantes sale de gatito o sea está muy bonito trae 20 20 piezas 20 post-its que ustedes pueden vender de manera individual y la planilla completa se va en 75 pesos planilla completita sale seguimos con otro estilo de gomitas que también están muy bonitas estas vienen chicos pero ahorita en presentación de maletitas estas recuérdame el precio no me acuerdo como las pusimos en 15 pesos 20 pesos no 20 bueno les voy enseñando miren estas son también unas maletitas chicos la literal es una maletita y esta viene así no se le mueve la manijilla tienen un costo de 20 pesos la abres por esta parte de acá y también te vas a encontrar con tus este es este que es como un melón chino no como melón chino trae acá su paletota trae acá un cupcake trae acá y miren el macarrón está hermoso el macarrón trae una rebanada de pastelillo que son como de comiditas y la otra versión que tenemos es esta que trae lo que es la hamburguesa trae el refresco trae no manchen el sándwich vean el sándwich con su rebanada de lechuga su hamburguesa trae al hot dogs trae a las papas trae lo que es la bebida va trae cinco gomas y aparte por la presentación de gomita de la de maletita está genial con un costo de 20 pesos ah miren varían porque esta miren trae aquí una piñota trae una piñota va después seguimos con otro artículo este artículo chicos les voy a comentar algo pónganse abusados y vivirachos tenemos pocas piezas verdad tenemos 13 piezas nada más de este producto desde ahorita les aviso porque luego se trabajan conmigo que hay yo te pedí 15 no tenemos muchas veces ahorita son productos que tenemos en pocas cantidades de algunas cosas si las vamos a cargar al catálogo son estos bellos relojes de la presentación en sin amor o la presentación también del reloj por la parte de adentro tiene serigrafiada con sin amor chicos y aparte son de luz y la luz miren ahí está le prende toda la parte del reloj sale ahí está la luz se le ve bien bonita y trae aquí su chance de sin amor están súper bellos esto los vamos a tener en un costo de 60 pesos son para niños se ajustan para niños pero también si lo quieres juvenil inclusive yo creo que está la dama de camba si tiene buen tamaño porque lo puedes ajustar entonces tenemos 13 piezas solamente chicos están hermosísimos solamente sin amor hoy 60 pesos la pieza muy pero muy bonito después les voy a enseñar estas mega cucotas que a mí me súper encantaron es así en un costo de 15 pesos chicos pero este es accesorio del cabello de calidad chicos es como mucho de esas páginas de young howard lee no sé qué y estas cosas son esta presentación tan hermosa es una cuca grandotota el material es como color mate vean están súper licitas pero es grandototota tenemos acá un patote mi papá dice porque hablo mucho en diminutivo tenemos a la ranota porque son cucotas todo es de ese grandote no son cucotas no son cuquitas tenemos a la versión del oso está bien bonita el personaje chicos no es como de silicón este es como de saben como de que se me figura como de esas figuras de mi gajón algo así de duros tenemos al oso tenemos a la conejita esos son los cuatro es la conejita estos cuatro modelos bien bonitos son las versiones que tenemos 15 pesos la pieza más o menos les voy a ver cómo de qué tamaño está en el bolo de hecho no estas no son son como decorativas no para los peinados bien tamaño de la cucota ya están están bastante grandes para las niñas están muy pero muy bonitas después me voy a seguir con el siguiente producto que les voy a enseñar también de este tenemos pocas piezas chicos les aviso desde ahorita tengo nueve piezas en existencia nada más sales nueve verdad sí son estas bellas alcancías musicales chicos tenemos en color azul para las niñas y en color azul para las niñas bueno si las niñas también pueden usar el color azul y el rosa para los también tenemos estos dos colores azul y rositas están muy bonitas les voy a enseñar más o menos qué función tienen este es un alcancía de banco así les llaman es un banquito de ahorro para los pequeñitos de las de las de la casa está bien bonita porque viene así en esta presentación trae su agarradera para que la puedan transportar a cualquier lado los niños las que entra después adelante aparte les va a incluir lo que son sus moneditas aquí adentro vienen varias moneditas y las pegatinas para que el niño las puedan decorar y éstas de luz miren a de medio suena la luz el la es para el sonido y aquí ya pueden marcar los niños como que su clave para que abra la cajita la alcancía y ya está también pero bien bonita son de un buen tamaño chicos están en 140 pesos la pieza y mande aquí está la la abertura para que puedan meter ustedes sus billetes y las moneditas acá vale es un banquito para para niños totalmente y también chicos la parte que nos gustó de esta alcancía es que son pues muy seguras porque si les quieren sacar el dinero no la van a poder de abrir de a ningún lado ya no tiene como que una puerta no tiene como que se le levante de aquí la tapa le tienen que quitar literal toda la parte de aquí abajo verdad para que le puedan sacar el dinero entonces pues ahora sí que sirve para ahorrar para los pequeños nada que me vuelo una moneda de a 10 o nada si la quieren abrirse las ustedes papás la tienen que hacer ustedes quitarle toda la parte de abajo va eso es lo padre lo bonito de estas miren así en su cajita recuerden tenemos la azul y la rosita sólo nueve piezas chicos igual si quieres mándame en tu carrito a las piezas que quieras porque nada más tengo yo nueve en existencia tenemos una belleza de juguetito les traemos lo que es un dinosaurio de engranes a ustedes les encantan los engranes tanto como a mí siempre me piden juguetes de engranes los carritos siempre y este nunca se lo he visto yo personalmente no se lo he visto a ningún proveedor está bien bonito viene con su caja es un dinosaurio así miren es un dinosaurio de pues buen tamaño viene en esta presentación de cajita obviamente viene con su cajita la cola viene por separado sale ustedes la van a tener que poner cuando les llegue a casa vean es un dino chicos dinosaurio totalmente lleno de engranes por la parte de adentro trae su huevo aquí en las manitas la parte de abajo literal camina este juguetito camina por todo el piso y aparte también pueden andar ahí con el en el piso se choca con la pared se voltea y se sigue cambiando vean la primera intensidad que trae que es el número uno es la pura luz la pueden quedar así intactos ya vieron que en la parte de la cabeza aquí arriba trae un dado que tiene dinosaurios está bien bonita trae sus manitas y la segunda intensidad le vean en la cola vean en las está hermosa hasta la música no es diferente a todos los que hemos traído vean el dado vean el dado que arriba le gira ya vieron el dado está hermoso literal ah tiene varias varias canciones la cola la mueve el dado está desierto las manitas mira mamachita el dinosaurio está hermoso mamá si no quieren el sonido pues la pura luz va la verdad chicos está me encantó el dado vices que le gira el dado en la cabeza está bien bonito eh chicos no yo nunca no es no se lo he visto no lo he topado con ningún proveedor espero yo ser la única que lo tenga está en un costo de 140 pesos está muy bonito desde una pieza chicos sale este que más que más me falta que más me falta ah ahí les da una chulada 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 tengo espero que esta nadie me las pira y yo creo que no ya el proveedor ya no tenía este tengo esta belleza de pasadores para el cabello estas también no se las he visto a absolutamente nadie son estos pasadores chicos de lo que es san río están de 100 chicos no se los he visto yo a absolutamente nadie estos tienen un costo de 15 pesos el cartón chicos es un prendedor grande y dos pasadores vienen todos así dorados por la parte de atrás no chicos estos de verdad están malos y saben cómo se ve en el acrílico se ve como transparente con brillo ponganle atención si ustedes lo piden el acrílico que tiene se ve como transparente tenemos la presentación de kuromi en color negro tengo kuromi ah si el acrílico viene transparente y como brillosito tengo kuromi chicos en color morado también están muy bonitos tengo al a este que es el perrito de esta está bien bonitas todas son transparentosas tengo al perro clan vean el perro la única que no llegó fue kitty pero están todos los personajes de sus amiguitas de kitty tenemos a my melody no 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 es una belleza tenemos a lo que es sin amor que tampoco me podía faltar esto está bien genial chicos están muy bonitos están en 15 pesos la pieza el cartón y pues ustedes pueden si piden las 6 pues que padre para que se lleven surtidos uno de cada modelo tengan la colección completa están muy pero muy bonitos que más de mercancía esto verdad déjenme visualizar si no me falta nada por enseñarles les voy a enseñar 3 productos chicos que tenemos nada más 12 piezas de cada artículo y esto si les digo 12 piezas de todo lo demás pues tenemos bastante existencia tenemos pues medias cajas de todos los productos tengo nada más 12 piezas también las vamos a cargar al catálogo para que desde ahí nos manden el cartón o sea no me las manden por captura de pantalla porque son pocas piezas junto con los relojes y las alcancías van a estar cargadas en el catálogo entonces ahí les vamos a poner 9 o 13 disponibles las piezas que tengamos tengo 12 piezas también de estas libretistas son de la versión de My Melody chicos tenemos varias presentaciones o varios diseños para que como ustedes gusten verlo y son este en esta presentación la hojita viene rayada por la parte de adentro tengo también solamente 12 piezas de estas mini libretitas de los BT21 estas son de pasta dura estas tienen un costo de 18 pesos la pieza pero estas si traen sus separadores chicos les voy a enseñar una para que ustedes la puedan ver esta es así de pasta dura es de doble aro y se abren por la parte de aquí y trae la hoja viene diseñada y traen sus separadores ya vieron traen sus separadores también solamente tengo 12 piezas y también solamente tengo 12 piezas de estas brochitas estas para ustedes tienen un costo de 20 pesos la bolsita solamente también tengo 12 piezas vale estas son estas brochitas que vienen así en su bolsita tipo ciploc perdón tornasoladas son de huellita de perrito tengo en color azul son como colores neones tengo esta color como es verde neón muy bonita tengo la rosa y tengo la naranja 12 piezas solamente va y bueno ya saben que en las semanas les ponen tratamos de poner una promoción para ustedes en la semana esta semana en la venta directa tenemos una promoción chicos muy buena espero y que la aprovechen tenemos en promoción y en oferta para ustedes esta sombra de princesa chicos en el costo anterior estaba en 85 pesos ahorita las vamos a tener esta semana en 65 pesos por la pieza es de tamaño grande es de la versión de todas 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 las princesas vale si es más si no yo creo que es más grande que el tamañito de un cuaderno bueno ahí se la vuela más o menos por la parte de adentro viene así su espejo están bien hermosas está su espejo de barco y por la parte de adentro esta es toda la gama que traen si ustedes se dan cuenta trae como 6 6 secciones de colores cada sección trae 9 colores sale bien así trae bastante grande trae muchos colores y viene así la presentación solamente por esta semana chicos las vamos a tener en ese precio en 65 pesos la pieza la verdad están súper hermosas girabella tiene su edición y está en 90 pesos en tienda esta esta misma igualita chicos solamente que la marca girabella está en 90 pesos la pieza aprovechen también tenemos ahí piezas en existencia esto chicos es todo lo que tenemos disponible de la venta este directa para esta semana y ya saben que a veces tenemos algunos productos extra perdón que les mostramos estos si los quieren anexar a sus carritos también lo pueden hacer estos si ya no van a estar cargados en el catálogo porque son cosas que tenemos para ustedes si lo quieren anexar me mandan una captura de pantalla sale también son poquitas piezas las que tenemos entonces no se vayan a enojar si les digo que ya no las tengo porque hay clientes que luego lo sabes que yo quiero las dos y se van las dos ya no hay más tenemos dos este peluchitos de sonic tenemos solamente dos que pueden agregar a sus carritos si quieren los dos me mandan la captura sabes que quiero los dos sonic sale tiene un costo de este 100 pesos es una versión más grande que esta si se dan cuenta y esta está en 50 pesos son totalmente igual de pielecita de durazno igual son de calladas chicos tenemos estos dos sonic recuerden 100 y 50 pesos la pieza seguimos teniendo este la arañita esta que no me acuerdo como me dijo el calex se llama la arañita de la momi longlix o no me acuerdo como dijo que se llamaba esta la tenemos en 120 la pieza esto se va este libre de comisión o el precio que le estoy dando se va sale 120 pesos la pieza es peluchito piel de durazno también está bonita tenemos esta todavía tenemos también a lo que son un charman day en esta presentación este es de la versión económica tenemos a un costo de 35 pesos sale el peluchito de charman day yo le digo el charman day no se llama así chicos pero así yo les digo tenemos también a lo que es el caballito de tiro a blanco también esta versión de 50 pesos si le gusta anexar con todo el gusto del mundo se los mandamos sigo teniendo dos peluchitos de BT21 estos con un costo de 130 ya saben son los peluchitos de BT21 pero traen sus mamelucos se pueden quitar el mamelucos se les quita lo pueden lavar y el mameluco el gorrito viene de la mascota este por ejemplo es el conejo viene con sus orejitas de conejo aquí trae su bordado este por ejemplo es el corazón va este es el corazoncito y se va así tenemos también este por única ocasión chicos también tengo estas dos versiones de lo que es el oogie boogie solamente tengo dos piezas en color rosa chicos y por esta única ocasión se van a ir en 100 pesos Rodrigo los tienen 170 este tamaño chicos es el más grande yo ya nada más tengo dos piezas y se van a ir este se les voy a poner ya de oferta en 100 pesos la pieza ya nada más tengo dos chicos ya son todos los que tengo vale ya no hay más si los quieren los dos pues me dicen y se los mando tengo dos únicas piezas de lo que es esta bolsita Pikachu que se va a poner bastante de moda está muy bonita esta es una bolsita que tú la puedes doblar igual la puedes llevar a cualquier lado la doblas así ya nada más te queda pues así el monito estas tienen un costo de 80 pesos chicos y son de broche vienen forradas por dentro vale tengo a lo que es Pikachu y tengo a lo que es esta conejita que también está mucho de moda esta viene de vinil en la parte de atrás y a esta lo que lo padre es que las orejitas se las pueden acomodar porque traen alambres bien así con sus patitas 80 pesos únicas dos piezas chicos tenemos ahí está yo te voy a comprar una de estas si no se ven me gustaron mucho estas son unas bolsitas también para niñas de ositos vienen como tienen un nombre estas también este tipo de diseños no me acuerdo como se llaman está en un costo de 50 pesos la pieza están muy bonitas por la parte de atrás traen su cierre literal son unas mochilitas pero estas se ponen así como que cruzadas estas son para que ustedes las utilicen así y ya la niña le va a quedar aquí colgando su están bien bonitas también me gustaron es como el perrito el beliquín chicos así se cuelgan en este mismo estilo y tenemos la rosita únicas dos piezas en 50 pesos la pieza va que más nos falta ahí está no eso no se vende eso no se vende yo tengo también les quiero enseñar un conjunto de pants para niñas chicos este la verdad me costó ya no me acuerdo cuánto me costó me costó algo carito porque es pants para niña completito es tanto el pants miren tengo tanto la sudadera es nuevo completamente es la sudaderita y viene con su pants miren ahorita veo trato de ver la talla también chicos tengo esta pieza de pijama es como para niña no es que será una talla 10-12 hay más o menos una 8-10 es 16 pero viene un poco reducida si viene reducida es como una talla 14 chicos viene así el pantaloncito es de tela polarcita en color morado y la parte de arriba lo que es la suaderita viene en esta presentación que también es la esta osita que está de moda de disney viene el jueguito completo esta está en 120 pesos el juego vale así todo esto libre de comisión precio directo y tenemos también la única pieza de esta percherita para niño en pechera para niños y viene así esta pequeñita también esta tiene un costo de 48 pesos la pieza única pieza chicos es única única pieza y quien esté interesado en mamelucos como tipo kirugumis todavía nos quedaron algunos de la vez pasada que les enseñé yo estos de niños chicos se los voy a poner en este como lo estábamos ofreciendo en 200 verdad estos de niño chicos se los vamos 250 lo estábamos ofreciendo a quien guste ahorita se los voy a poner en 230 los de niños este de niño chicos es de chimuelo miren este es un mameluco les voy a decir algo chicos los que están ya llegando ahorita ya están muy delgados el material es delgado chicos estos nosotros los adquirimos hace un tiempo y son de la calidad de la buena de los gruesos tengo este chimuelo que también viene con sus alas su cola ¿sale? este déjame ver este este es dice 8 es de 100 centímetros ¿vale? de 100 centímetros tengo a lo que es chimuelo tengo este que es azul y van también este se lo voy a poner en 230 es para 12 años me dijiste 12 años también viene así viene por la parte de atrás ya saben estos traen lo que es el cierre para que los niños cuando vayan al baño vienen así de botones por la parte de enfrente este está en 230 y estos de adulto son más grandes los vamos a poner en 250 ¿verdad? 250 estos ya son tallas más grandes no es talla 14 es para 1 metro 40 este 1 metro 40 chicos porque este a mí me queda yo soy talla chica son de 1 metro 40 estos ya son de adultos ¿sale? estos son de adultos y los de adultos se van en 250 tengo a este del dinosaurio viene por la parte de atrás así con todos lo que es sus picos su cola viene este de cierre y también por la parte de atrás trae su cierre otro de adulto que tendríamos que me va a quedar aquí un montón otro de adulto que tenemos es este de unicornio este chicos es el que me parece que brilla en la oscuridad brilla en la oscuridad esta es talla mediana este viene así también de 250 el de adulto viene así este brilla en la oscuridad este es de cierre igual trae acá atrás lo que es su rabito de colores y su cierre por la parte de atrás y este que es este es el más choncho que tenemos es talla extra grande este también está bien bonito 250 también es este otro modelito de unicornio viene muy multicolor este bueno pues el unicornio es así trae aquí su pelazo también es de cierre y también traen aquí este al lado bolsitas vale trae sus bolsitas también es de cierre chicos este creo que ya es todo ya es todo lo que tenemos disponible todo lo que vean es más bien todo lo que quieran y aquí se los podemos mandar a ustedes va libre de comisión chicos son precios que inclusive nosotros los compramos de mayoreo pero pues es una edición especial del canal espero que todo lo que les haya más bien todo lo que hayan visto el día de hoy les guste todo lo de la venta directa va a estar cargado directamente en el catálogo y todos esos productos que les enseñé al final ya saben si los quieren anexar me mandan una captura de pantalla y se los mandamos chicos también les comento la otra semana es el buen fin ¿verdad? tenemos pensado chicos pues también como se acerca lo del buen fin y todo el mundo va a hacer compras este porque hacen las tiendas rebajas pues que creen que aquí también en la tiendita de chacharitas y más chacharitas pues también va a haber buen fin ya ahora sí que en el próximo sábado pues ya les daremos ahí la promoción del buen fin para que también aplique con nosotros y también pues ya vamos a ver si lanzamos algunas ofertas o si les hacemos un descuento en su compra general ¿mandé? o les damos regalos ahí va a estar bueno entonces también ahí hagan su ahorradito o vayan guardando su cochinito y pues aquí también va a haber buen fin chicos pues es todo lo que les queremos enseñar chicos en el día de hoy cuídense mucho no olviden por favor regalarnos un like su suscripción recuerden que los dos números donde van a estar cargados el catálogo van a estar aquí en la cajita de descripción y aquí van a aparecer en pantalla es de Israel mi hermano y yo somos los que vamos a recibir todos los carritos ya saben personas realmente interesadas en la mercancía van pues nos vemos que tengan mucho éxito y hasta luego chicos perdón chicos me faltó enseñarles rapidísima rápidamente unos productos que van a estar cargados eso sí en el catálogo que me olvidé enseñarles estos estuches para pupilentes también de la edición de Sanrio estos tienen un costo de 15 pesos la pieza chicos son estuchitos para los lentes de contacto son cajitas también de acrílico tengo la presentación de My Melody tengo la presentación de Kuromi vienen como holográficos de Kuromi tengo la presentación de Kitty y tengo la presentación de Sin Amor les voy a enseñar nada más rápidamente como bueno que es lo que trae adentro la cajita porque la verdad está muy bonita es este estuchito ya vieron y esto es para es un kit para los lentes de contacto y lo más bello y lo padre es que trae aquí su espejo chicos para que ustedes directamente tomen aquí sus lentes con estos que son los utensilios para agarrarlos y se los puedan ver aquí en el espejo está muy bonito el kit está en un costo de 15 pesos como me hubiera gustado tener estos cuando yo usaba mis lentes de contacto y no existían de verdad si los perdía y aparte trae un espejito están de 100 y pues Kuromi 15 pesos esos si van a estar cargados en el catálogo de esos tengo bastante existencia se me pasó enseñarles estas únicas dos piezas de perfumes para caballeros están en 60 pesos verdad 65 perdón las cajas chicos están muy padres vienen muy bonitas los empaques las cajas 65 dos piezas solamente y se me pasó también enseñarles estos dos carritos de fricción que tengo disponibles únicas dos piezas estos ya saben que venían así en su en su cajita este les enseño cómo vienen vienen en su cajita solamente hay dos piezas chicos vale por ejemplo este viene así es como el que venden en San Ciprián y en todas estas tiendas de juguetes pero lo bonito es que este viene en su caja también trae sus amortiguadores que le suben y que le bajan y es de fricción estos fueron un éxito total se vendieron cañón y ahorita que andaba ahí escombrándome salieron dos piezas que yo le había comprado además a una clienta y que al final me los cancelo entonces quedaron dos piezas sigo teniendo dos sets de papas de papas de cabas de papas son de la marca Hadro totalmente originales tengo al señor caba de papa y a la señora caba de papa ay de veras los espejos cepillos ya no sé ni que estoy diciendo este cepillos chicos tenemos cepillos kawaii todavía nos quedaron algunas piezas este lo que pasa que luego ya en las compras por comisiones verdad hay clientas que ay por favor consíguemelo si tenemos que comprar entonces la caja completa y pues nos quedan piezas y ahorita que también estábamos acomodando tenemos algunas piezas tenemos estos cepillos este kawaii que también se vendieron mucho esto tampoco está cargado en el catálogo estos tienen un costo de 40 pesos las muñequitas japonesas son estos tres modelos que tenemos son este están bien bonitos miren es un cepillo grande traen presentación para que también ustedes nada más los puedan colgar así y vean el diseño está bien pero bien bonito tenemos las lo que son las japonesitas y tenemos estos que son los estilos retro ¿cuántas hay de estos mamá de las japonesitas? para decir porque ¿cuántas piezas hay? cinco de las japonesitas que les acabo de enseñar hay cinco piezas y de estos retro solamente va a haber tres porque yo me voy a quedar con dos no hay cuatro de estos ¿verdad? hay otro si nada más voy a tener tres porque yo me voy a quedar con unos están bien volados estos chicos están muy bonitos estos son retros y vienen así cuadrados también están muy bonitos vienen así solamente va a haber tres de estas estos modelos que les estoy enseñando y ya ¿verdad? ya es todo ahora sí ya es todo ahora sí me despido cuídense mucho mil besos mil abrazos bye bye